Música 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 Acabamos de llegar a Gadi, exactamente estamos en Tamrat, en el Blue Wave Surf House Vamos para dentro ¿Quién ha vuelto al vlog? Hola Estoy tímido eh Estoy tímido, ¿hacía desde qué vídeo que no salía? Bueno, salir, salir Salir, 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 salir Hace 7 meses, que lo hemos visto antes Los 6 meses, chicos Salió en Ibiza Monami, Monami, Huya Huya, Huya, Sarbi Tarbi, Tarbi, no, Sarbi, Tarbi Tarbi, Alex Ana, Smitty, Alex Este tío ahí Diga algo para el marocano Para el marocano Para el marocano? Todo el mundo, él es español El es español Me gusta, me gusta Y para el marocano? Para el marocano, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lo que acaba de decir, por favor Para que no lo hemos entendido nosotros A ver, la prueba de cama Prueba de colchón No, que ya he roto muchas Va Tío Lesio y yo lo vamos a pasar bien esta noche Hola Está lleno de perritos A cenar, luego a dormir Y mañana a pillar olas, con suerte O ir a matinar, o lo que sea Buenos días desde Marruecos Aquí estamos, preparando el desayuno Aquí tienes, muy bien vegano ¿Vas a ser vegano? Sí, hola Hola Carla Hola, hola Vamos a probar esto ¿Qué tal? No lo he probado todavía Qué tensión, tío Estoy delante de los dueños No puedes decir que es malo, ¿eh? ¿Me has probado? Sí Está muy bueno, ¿eh? Pasa, pasa Está muy logrado, tío Luego te pago por el comentario No, no, está muy bueno, ¿eh? Hola Hola Buenos días Nos vamos a presentar a todo el mundo del trip Ya que estamos Soy Paula, encantada Alesiu A ti ya te conoce Hola, María Hola Hola Ya, Lewis Lewis, tío, saluda, que si no no te va a seguir nadie Hola, Pipo ¿Qué tal? Hora de desayunar No sabemos qué vamos a hacer después De momento desayunamos A por olas Vamos a por olas Nunca estoy demasiado malo en la cámara, hombre Solo quiero decir bienvenido a todos a Morocco La tierra de maravillas Es una tierra mágica Bueno, aquí estoy No hay nadie de hoy Bueno, eso es nosotros Mucho mejor de olas Perfecto Hemos creado las olas Aleluya Hemos llegado al spot La verdad es que olas hay poquitas Al final de esta semana sí que habrá más olas Pero hoy vamos a coger el corcho Nos vamos a divertir, ¿verdad? Vamos a verlo, chicos ¿Qué, Albert? ¿La vas a partir con el corcho? Vamos a partirla, chaval Vamos a partirla Vamos a partir la tabla ¡Tubos! ¡Tubos! Chicos Miquel Para que apreciéis el trabajo que hay detrás de Better Yo estoy aquí, grabando Y mirad dónde está Alex ¡Hola, Alex! Está en mitad de una reunión ahora mismo Y ahora se une con nosotros ¡Vamos a Surcia! Est-erson cada día ¡Blaroido! 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 ¡ christias! ¡Estas pierdes! ¡Estas pierdes! ¡Gracias ¡Aqurighto! ¡Pues complexity! ¿Qué tal las olas? Bueno, pequeñito, ¿no? Esta tía no puede tener un vlog propio. Segunda oportunidad. ¿Qué tal las olas, Paulita? Pequeñitas, pero divertidas. Va mejorando, va mejorando. Alex, mira lo que te he comprado. Healthy snack marroquí. Garbanzos y sal. Y ya está. Tamaño voy set. 9 gramos de proteína por cada 100. Y te los comes como pipas. Con esto no vas a ningún lado. Están buenísimos, ¿eh? Albert, ¿quieres probar esto? Es un manjar. ¿Qué son? Chetos, pandillas. Es saludable esto. Garbanzos, tío. Es duro de comer, ¿eh? Trujón. ¿Y vas a tener uno en uno? Sí. Ojo, están ricos. Hostia, me gustan, ¿eh? Como que engancha también. Tiene desnutrida de tanto sur. ¿Cuál? Real moroccan food. Joder, no te quiero. Muy llano. This is a real moroccan food. Nada, es que es a Lewis. Increíble. Fuera, Lewis. A ver, Lewis probando comida tradicional. Está increíble. Haribo. 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 Quiero. Vale, tú más grande. ¡Hala! ¿Puedo probar una bite? Bicindor. ¡Cur! ¡Chucranjoya! Vinín. Vinín Vizla. ¡Sajar! Me encanta este país, ¿eh? Mucho más majos que en Europa. Estamos de vuelta al hotel. Aquí estamos, vamos. Yayo, ¿hay un hambre? Es una locura de bonita la terraza, ¿eh? ¡Pum, pum, pum, pum! Y por aquí la comida. Tengo un vegan salad. Son dos ensaladas de pasta con macarrones, tomate, cocombre. ¡Cocombre! 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 ¡Pepino! ¿Pepino? Sí. ¡Pepino, olivas! ¡Olivas! ¡Olivas! ¡Patata! ¡El amor! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Lubias! En España, alubias. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Está muy buena! Está muy rico, no puedo hablar. Buenas alubias, luego vamos a patinar. Estamos en el skatepark, y vais a flipar. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Eso es un lésbio! ¡No! ¡Dios, güey! ¡Está bien! ¿Quién es este hombre? Dos niños, tío, vamos a ripar. ¡No! 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 ¡Takazut es muy bueno! ¡Takazut es muy bueno! ¡Sí! ¡Takazut! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te vemos mañana! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Takazut! 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 Estamos en el zoco de Agadir y vamos a probar un higo marroquí porque los españoles no son iguales, ¿no? ¿Me estoy equivocando o me estoy equivocando? Que sí, que en Canarias hay de... ¿En Canarias? Pero los de la península. Me deja la boca roja. Gran violeta. ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Mira! 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 ¿Esto que es? ¡Este es el otro que es... ¡Mira! Nos disponemos a entrar en el zoco. ¡Mira! 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 ... Estamos en el atardecer, con tablas de surf y ya sabéis lo que vamos a hacer. Albert, muchas prisas te están dando, eh. Estrenadlo. Espera, espera. Esto es lo de abajo. ¡Venga! 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Alguien no tiene respiración. Me he reventado, eh. Ha sonado, eh. Dios. Bueno, está vivo. Está que está más blanda la arena, eh. Quiero tirarme más. Bueno, pues nos vamos a tirar. Nos lo hemos estado pensando, pero hemos dicho... Tiene que palarte. Tiene que palarte. Sí, 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 sí. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Se te da la teta! Hay que trabajo más duro, Héctor, tener que ver estas tetas y pixelarlas, ¿eh? ¡No, Alessio! El local nos está enseñando cómo se hacen las cosas aquí en Marruecos. Tiene una energía el cabrón. No me he conseguido ni poner de pie. He caído directamente. He tumbado la tabla. Me he raspado todo el pecho. ¿En serio? ¡Hola, Morocco! ¡Hasta al final, loco! No podíamos acabar el día. De una forma mejor mirar esta luz. Este atardecer de locos. Este paraíso con olas, calor, atardeceres brutales. Una casa espectacular como el Blue Wave Surf House. A tan solo 16 euros de Barcelona, que es lo que nos ha costado el billete. Muy heavy. ¡Qué puta locura! El puto paraíso, la gente yéndose a Bali, Tailandia. Pero bueno, nuestro viaje no se acaba aquí. Se acaba el vlog, pero no nuestro viaje. Seguimos con las aventuras en Marruecos. Shukran. Marruecos, Shukran. ¡Qué bonito! Espectacular. ¡Woo! ¡Jejejeje! ¡Woo! 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 ¡Chao! ¡Woo! 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 ¡Woo!